Hola, hola gente bonita, ¿cómo están? Bueno, seguimos en nuestro reto para perder peso y una de las preguntas que me han hecho mucho es ¿Cómo hiciste para perder peso tan rápido? Y mi respuesta siempre ha sido es tengo un metabolismo muy acelerado y en esta ocasión quiero dejarles mis bebidas preferidas para acelerar el metabolismo de una manera súper rápido en una semana podemos ver los resultados así que voy a dejar 5 bebidas, ¿vale? Tú puedes escoger la que más se adapte a ti la que más logres conseguir más facilito estas bebidas son súper económicas y súper efectivas todas así que vamos a verlas Bueno, y para empezar, estas súper bebidas nada mejor que con estas hojitas son hojitas de boldo en Latinoamérica son muy fáciles de conseguir aquí en España también se consiguen en cualquier herbolario en cualquier tienda naturista son súper, súper económicas el boldo acelera en gran manera el metabolismo lo cual favorece la eliminación de grasas del organismo al ser antiinflamatorio deshincha al estómago ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo es diurético, ayuda a eliminar el exceso de líquido las infusiones de boldo son muy útiles para tratar el estreñimiento esas personitas que me escriben diciéndome que tienen estreñimiento es espectacular el boldo para tratar el estreñimiento además de eso, ayuda a expulsar los gasecitos porque hay personas que me dicen que tienen muchos gases así que nada mejor que el boldo para expulsar los gases hay personas que padecen de cólicos y de flatulencias pues el boldo se los recomiendo 100%, ¿vale? está contraindicado para las personas con obstrucción de las vías biliares ya que esto estimula la secreción de la biliares o sea, estas personas no lo deben de tomar ni tampoco las mujeres embarazadas ni en lactancia vamos a prepararlo su preparación es súper facilita vamos a prepararnos una infusión hervimos el agua esta agua está hervida y ya bien caliente agregamos nuestra cucharadita de, esto es una cucharadita del tamaño de café agregamos nuestra cucharadita de boldo y dejamos que se repose durante unos 10 minutitos esta bebida la vamos a beber antes de cada comida es decir, 3 veces al día durante todo el mes del reto solamente 4 semanas bueno, y esta es otra bomba para acelerar el metabolismo vamos a utilizar ají molido o ají en polvo o chile en polvo o guindilla en polvo aquí en España la conozco como mira, la consigo en cualquier parte como pimienta cayena o guindilla molida bueno, es el mismo ají, es el mismo chile molido vamos, es ya el que todos conocemos el picante en polvo así que vamos a utilizar un poquititico así miren, es una pizca el picante, ustedes sabían que acelera muchísimo el metabolismo ya que eleva la temperatura corporal esto hace que, bueno, se queme muchas más calorías además de esto, es saciante por lo que evitamos picar entre horas también vamos a utilizar una pizquita esto es pimienta negra mira, una pizquita de nada vamos a utilizar vinagre vinagre, 3 cucharadas de vinagre de sidra de manzana vinagre de manzana que ya todos conocen los beneficios que también lo he presentado en otros vídeos y medio limón este es el zumo de medio limón su preparación es demasiado sencilla simplemente vamos a agregarle la pizquita de ají molido bueno, como le llamemos un poquito de pimienta negra nuestro vinagre y nuestro medio limón esto lo vamos a mezclar el agua, ojo, cuidado con esto debe de ser tibia el agua debe de ser tibia esto no lo recomiendo para personas con gastritis y tampoco lo recomiendo que se lo tomen en ayunas porque, bueno, puede producir alguna acidez estomacal así que en ayunas no preferiblemente una media hora después de haber desayunado es excelente bueno, en agua tibia se mezcla y ya se puede beber tranquilamente esta bebida se puede tomar todo el tiempo que ustedes deseen no hay fecha límite ni en un mes ni nada se la pueden tomar las veces que deseen bueno, esta también es una bomba, bomba, bomba para acelerar el metabolismo ya que todos sus componentes son termogénicos aquí tenemos media cucharadita de cúrcuma la cúrcuma es una especia súper económica miren aquí, se las enseño la consiguen en cualquier parte donde venden las especias vamos a utilizar media cucharadita de cúrcuma la cúrcuma nos ayuda demasiado a quemar la grasa y acelerar el metabolismo tiene la capacidad de localizar los depósitos de grasa para disminuirlos de forma súper efectiva y natural también vamos a utilizar media cucharadita de jengibre media cucharadita de canela molida o de canela en polvo y una pizca de pimienta negra aquí tengo medio limón el zumo de medio limón esto unido hacen una bomba para acelerar el metabolismo vamos a prepararla su preparación es muy sencilla en un vaso de agua calientita vamos a agregar nuestra media cucharadita de cúrcuma nuestra media cucharadita de jengibre nuestra media cucharadita de canela en polvo nuestra pizca de pimienta negra y el zumo de medio limón lo mezclamos y ya tendríamos nuestra bebida esta bebida poderosa la podemos tomar en ayunas una hora antes de desayunar se puede tomar todos los días si estás en el reto para perder peso y estás tomando los batidos para limpiar el colon la puedes tomar alternada un día uno para limpiar el colon y otro día esta bebida súper poderosa para acelerar el metabolismo bueno y para esta poderosísima bebida que nos va a ayudar muchísimo a acelerar el metabolismo vamos a utilizar media cucharadita de otra vez ají en polvo o chile en polvo o guindilla en polvo media cucharadita de canela molida y un sobrecito de té verde el té verde contiene catequina que esto nos ayuda muchísimo a incrementar el metabolismo celular y a quemar grasas de forma más rápida vamos a prepararlo su preparación también es súper fácil en agua caliente vamos a sumergir nuestro té verde y le vamos a agregar nuestro ají en polvo o chile en polvo guindilla en polvo y nuestra media cucharadita de canela en polvo lo vamos a mezclar y esto lo podemos tomar ya sea en ayunas o también se puede tomar unos 20 minutos después de comer esto va a reducir el apetito bueno y para esta poderosa bebida lo único que vamos a necesitar nuevamente es un sobrecito de té verde y medio zumo de un limón lo vamos a tomar de la siguiente manera en agua caliente vamos a sumergir nuestra bolsita de té verde y le agregamos el zumo de medio limón esta bebida la vamos a tomar todos los días 20 minutos después de cada comida para que nos haga un efecto extraordinario bueno aquí están ya listas nuestras bebidas para acelerar nuestro metabolismo estas bebidas no son deliciosas porque muchas personas me dicen ay no que feo el sabor pero estas bebidas son para un proceso y es el proceso de acelerar nuestro metabolismo así que vamos a beberla yo por el menos hay bebidas que me las tomo con la nariz tapa la meta por la nariz para tomármelas más que nada las que tienen el vinagre porque no me gusta pero me las tomo porque necesito que me acelere el metabolismo porque necesito quemar grasa con lo cual eso es fundamental saberlo no hay que sepa delicioso así que vamos con toda que si se puede bueno ya hemos terminado de preparar nuestras super bebidas por favor espero que las aprovechen al máximo que me cuenten cómo les va desde el primer día ustedes empiezan a notar reacciones en su cuerpo maravillosas así que ánimo vamos con el reto vamos con el paso a paso del reto hagan por favor todo lo que les aconsejo que hay cambios maravillosos estoy todos los días subiendo a mi instagram los resultados que me mandan tan maravillosos y yo sé que tú también vas a tener resultados maravillosos yo creo yo confío en ti y confío que tienes esa fuerza necesaria para lograr tus objetivos vale bueno pues nos vemos en un próximo vídeo recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de ellos venga un besito chao chao